Lo dijo en la primera hora. ¿Qué pasó el fin de semana? El fin de semana ocurrió un hecho horroroso. Favoroso. Todos los medios lo recogieron, ¿no? Telamazonas conmocionan a Tuntaki por femicidio en una unidad de policía comunitaria. El responsable se quitó la vida. El comercio mayor de policía asesina a su pareja en Tuntaki. Primicias. Una policía fue asesinada por otro uniformado en los exteriores de una UPC. Ecoavisa. A Tuntaki una mujer policía fue asesinada por otro agente. Revisemos la nota de primicias. La cabo segundo de Policía Nacional Dayana Lamiña fue asesinada por su pareja la mañana de el sábado 22 de junio del 2024 en la UPC Textileros de Atuntaki, Inbabura. El agresor sería Carlos Alberto R. Mayor de la policía. Según versiones de los moradores de las calles Antonio Ante y Julio Miguel Aguinaga en el cantón, en el centro del cantón, el oficial de la policía habría disparado contra la víctima en los exteriores de la UPC. Luego de que la uniformada cayera al piso, el agresor se disparó en la cabeza y fue trasladado a un hospital cercano en condiciones críticas. Ambos policías habrían sido pareja. Según las investigaciones, este nuevo femicidio sorprendió a los moradores que calificaron a la zona como tranquila. La Fiscalía General del Estado se manifestó respecto de este hecho de sangre en su cuenta en la red social ex. En su mensaje resumió el hecho y adelantó que realizará las investigaciones pertinentes. La policía emitió un comunicado en la misma red social en el que se comprometió a brindar la información necesaria para esclarecer el crimen. Como institución nos solidarizamos con los familiares y amigos de nuestra servidora policial. Las dependencias internas de esta entidad brindan el apoyo necesario ante este lamentable hecho. El Amazonas tiene una nota más actual. Conmoción en la provincia de Imbabura por el femicidio de Arayana Alaminya, cabo segundo de la policía. El hecho se registró el sábado 22 de junio en la UPC Textileros de Atuntaki. Según las primeras investigaciones, el responsable de la muerte sería su pareja, el mayor de policía, Carlos Alberto Rodríguez. Se sabe que el uniformado se disparó en la cabeza y fue trasladado al hospital de la Policía Nacional en Quito. Donde falleció en horas de la noche. Según testigos del sector, el hombre disparó contra la uniformada y luego se disparó en la cabeza. Ambos quedaron tendidos en la calzada, pero él aún tenía signos vitales. Las primeras investigaciones revelan que ambos policías eran pareja. La Fiscalía dispuso el levantamiento del cuerpo y se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer este nuevo femicidio. Así empezamos la semana con esta noticia. Que evidentemente a uno le invita a reflexionar sobre el femicidio de María Belén Bernal Otavalo. Ocurrido en septiembre del año 2022. Y a partir del cual se hicieron una serie de ofrecimientos. Empezando por algunos demagógicos, ¿no? Como el demoler el denominado Castillo de Grayskull en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. Estaba ubicada en el sector de Puzuquí, en el noroccidente de Quito, en la vía a la mitad del mundo. Desde lo demagógico hasta lo práctico. Que se iba a trabajar sobre la salud mental de los policías. No se olviden ustedes que el femicida de María Belén Bernal Otavalo, sentenciado además. Y femicida, confeso además. Era un miembro de la Policía Nacional, el señor Cáceres. Que ofrecieron trabajar sobre la salud mental de los policías. Y ofrecieron procesos mucho más rigurosos para garantizar que no se iba a repetir un hecho como el de María Belén Bernal. Aquí tienen otro. Aquí tienen otro hecho. Aquí tienen otro episodio en el cual están involucrados miembros de la Policía Nacional. Un policía con evidentes problemas mentales. Porque no encuentro otra explicación. Cuando una persona agrede o mata a su pareja, tiene problemas mentales, obviamente. ¿Qué pasó con lo ofrecido en la Policía Nacional respecto de la calidad de sus integrantes? En este país, una vez más, este episodio, y no me digan a mí que es un caso aislado porque ya no es un caso aislado. Este episodio termina demostrándonos que como sociedad somos un solo hervor. Y mientras pasan estas cosas, mientras continúa la escalada de violencia, mientras las muertes no han cesado en algunas zonas del país, resulta que el poder político de la nación está en otras, ¿no? Bueno, nosotros conversamos con ustedes, yo compartí una reflexión el pasado viernes sobre este desaguisado que ahora marca el debate. Que está claro que lo que han hecho es lanzar una cortina de humo, un distractor. Para que no hablemos de lo realmente importante, para bajar la polémica sobre la publicación de un periódico internacional, de un semanario internacional que le deja en muy mal predicamento al señor presidente de la República. Para que no hablemos seguramente de lo que va a significar el aumento del precio de las gasolinas. Entonces nos lanzan distractores. Y el último distractor es aquel que tiene que ver con la intención, supuesta intención del poder político de este país, de declarar loco al presidente de la República. Yo no he leído ni he escuchado ninguna intención seria, más allá de algún tweet desubicado que ya lo vamos a revisar. Pero ninguna intención seria de alguien que haya planteado semejante cosa. Que como les explicaba aquí, con maicitos en este espacio, no se puede, no hay cómo, no hay manera. No se puede así nomás. Pero pese a ello, el viernes, el entorno gubernamental mantuvo en el imaginario la polémica en torno a esta supuesta intención. Y resulta que el día viernes aparece un legislador. Un legislador que llegó al Parlamento Ecuatoriano auspiciado por la Organización Política Construye, el asambleísta Fernando Jaramillo, que en el camino se separó de Construye y que ahora forma parte de la bancada oficialista. El señor Jaramillo acudió a la Fiscalía General del Estado con una vieja confiable, ¿no? Resulta que no presentan una denuncia con firma de responsabilidad. No, no lo hacen. Presentan una noticia criminis. O sea, se encuentran con algo publicado por ahí y van a la Fiscalía y dicen, vea, me encontré con esto. Fiscalía, por favor, investigue. Pero no me hago responsable, no firmo. No me hago responsable. Entonces, el asambleísta Jaramillo llega a la Fiscalía y presenta una noticia criminis que yo no sé de dónde la sacó. Ha invocado el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal que habla de la traición a la patria. Vamos a escuchar la argumentación del asambleísta Jaramillo. Póngale, por favor. Llamar a la desobediencia democrática y tratar en este caso de llamar a la desobediencia de alguna forma a las Fuerzas Armadas. Eso nosotros no lo vamos a tolerar. He presentado, como dije anteriormente, una noticia criminis que está tipificada en el artículo 353, numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal que indica claramente que el intentado divulgar noticias con el fin de causar pánico, causar desobediencia, desaliento de la tropa, causar, ejecutar autos que casen y efectos similares. Esto es 50 penados por la ley. Muy bien, ha invocado el 353 del Código Orgánico Integral Penal y mi colega Enrique Alcibar luego le hace la repregunta diciéndole eso es traición a la patria. ¿Qué dice el numeral 11 del artículo 353? Póngale, por favor, el COIF. Ahí está. Este es el artículo del COIF. Está resaltado, el delito es traición a la patria. Y vamos al numeral 11. Divulgar noticias con la intención de infundir pánico, desaliento, desorden en las tropas o ejecutar cualquier otro, cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias. Divulgar noticias con la intención de infundir pánico, desaliento, desorden en las tropas. Esto dice el 353, numeral 11, del Código Orgánico Integral Penal. Gracias, don Robert. A ver, capaz que yo soy el ignorante. Por eso siempre me gusta apelar, obviamente, al conocimiento de la audiencia, porque capaz que yo no me he enterado. Pero alguien tiene alguna referencia, alguien ha leído, alguien ha escuchado, alguien ha visto alguna declaración, alguna publicación de algún actor político que llama a la rebelión a las tropas, a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Que yo no lo he visto. En serio. No lo he visto. Yo no he visto a alguien que haya sugerido la sedición por parte de Fuerzas Armadas. ¿A cuenta de qué? O sea, en serio. ¿De dónde saca semejante noticia crímenes el señor asambleísta? Pero además, cuando le preguntan y le dicen ¿Cuáles son las referencias que usted ha presentado a la Fiscalía? Esto dijo el asambleísta. Póngale, por favor. Los elementos de inicio se encuentran dentro de la Fiscalía General del Estado dentro de la noticia crímenes presentada. Sin embargo, de que eso puedo adelantar algunos, por ejemplo, la declaración pública del exasambleísta Fabricio Villamar realizada en su cuenta de fútbol de las declaraciones públicas que ha sido del viceministro quien ha indicado claramente que ha recibido las alertas de la Asamblea Nacional en donde habrían estado ya inclusive fraguando exámenes médicos y el intento de desastabilizar y causar la incapacidad mental del presidente a fin de inhabilitarlo en el ejercicio de sus funciones. A ver, vamos a revisar porque ha mencionado, dice que él dentro de la documentación dice, ¿puedo adelantar el tuit del exasambleísta Fabricio Villamar y la alerta del viceministro de Gobernabilidad? Revisemos qué publicó Fabricio Villamar. En su cuenta de ex, este es el post que publicó el exasambleísta Fabricio Villamar. Fabricio Villamar a las seis y cuarenta y uno de la tarde del diecinueve de junio pasado publica el correísmo quiere darle la presidencia a Abad usando la peor de las ideas declarar inhabilidad. No sé de dónde sacó el exasambleísta Villamar aquello. Estoy dando lectura a lo que él dice. De gana le van a hacer mártir y de paso les va a recordar como a media usada. No hay forma de probar nada si el comité de expertos es nombrado por el IES Ministerio de Salud y Facultades. Ahí está, por ejemplo, él publica la razón por la cual el ciento cuarenta y cinco de la Constitución donde dice las causales de cesación del presidente de la República y menciona el número cuatro por incapacidad físico mental permanente que le impide ejercer el cargo certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las terceras partes de sus integrantes. Esto lo revisamos el día viernes con ustedes. O sea, yo no sé si carezco de lectura comprensiva pero no veo en ninguna parte del post del exasambleísta Villamar que hable de que hay una alerta para que se revelen las Fuerzas Armadas. No sé en qué parte. Vamos con el post que publicó al día siguiente el también exasambleísta y hoy vice-ministro de Gobernabilidad Esteban Torres está ahí. Lo revisamos con ustedes el viernes. Tanto susto le produce a la troncha política antigobierno que en la Asamblea los números del presidente lo hubo en popularidad e intención de voto que ahora han planificado incluso hasta inhabilitarle políticamente inventándose y reeditando la vieja confiable de la incapacidad mental. Ya no saben qué más hacer para bajarlo. No han logrado posicionar un solo candidato a pocos meses de la elección y por eso ahora radicalizan el todos contra Novoa. Hasta la revolución ciudadana que tiene un 20% está perdiendo el sentido político. Ni se digan el resto de tiendas que tienen opciones electorales marginales y milimétricas. En pasillos hay asambleístas que ventilan informes médicos con cualquier disparate solo para golpear a Novoa y el gobierno. El cambio del orden del día promovido por la RCR respecto de la opinión y percepción de un periodista de la revista New Yorker apuntan hacia allá al mismo tiempo un gordito deconstruye promueve una comisión ocasional para atacar por el tema y defender a la empresa que acaba de perder el contrato de alimentación de las cárceles las evidencias están a la vista y la troncha más viva que nunca es el viejo Ecuador resistiéndose una nueva época con todas las uñas que le quedan. A ver les he leído no, no le quiten pónganle de nuevo les he leído revisen ya quiero que me digan para quienes están en sintonía en YouTube y en Facebook yo relatando sobre todo para mi gente de las otras plataformas y también de radio en qué parte el viceministro de gobernabilidad habla de un intento de rebelión o de que se pretende generar un intento para que se rebelen las fuerzas armadas en qué parte gracias don Robert yo no lo leo no encuentro que alguien me lo explique porque insisto yo no sé si carezco de lectura comprensiva pero vaga la fiscalía montan semejante show llamada a los medios de comunicación y la convocatoria era para presentar una denuncia la convocatoria del ministerio de gobierno incluso la convocatoria la generó el ministerio de gobierno y aquí tengo la convocatoria le paso ahorita la convocatoria a don Robert ahorita ahorita le paso justo en este momento me acordé que mandaron la convocatoria ahí le pasé la convocatoria ni siquiera la hace el legislador la convocatoria la hizo el ministerio de gobierno convocaron a los periodistas a través del chat de periodistas del ministerio de gobierno no la hizo la asamblea no la hizo el equipo de legislador ya ya lo tiene póngale por favor esta es la convocatoria invitamos a los medios de comunicación a la presentación de denuncia en la fiscalía por parte del asambleista Fernando Jaramillo viernes 21 de julio 11 de la mañana fiscalía 9 de octubre y patria denuncia denuncia gracias don Robert pero el momento que llegan los periodistas y que le abordan con ese arsenal de micrófonos porque eso les encanta a algunos políticos la exposición pública para dar que hablar el momento que le preguntan no, no es denuncia es noticia críminis ¿para qué? para no hacerse responsable para no firmar la denuncia para que mañana o pasado esa denuncia no se vaya o no se revierte en contra del denunciante y se convierte en maliciosa y temeraria ¿me explico? esa es la vieja confiable ya es un clásico en este país no se hacen cargo y cuando le preguntan cuáles son los argumentos para que se presenten a la fiscalía una noticia críminis se manda semejante a Dove ¿qué les acabo de demostrar? ¿en qué parte se está planteando la rebelión a fuerzas armadas por parte de actores políticos? acá por ejemplo Andrés me dice lo que la asamblea presentó no fue una noticia críminis ni siquiera noticia sino una fake news basada en una realidad alternativa creada por la mente calenturiente de algún acometido de carondelet y es así ¿dónde está? es que no lo entiendo créanme y lamentablemente o sea convocan a los medios para que los medios les hagan la cobertura y hay que mencionar esto y hay que desbaratar con argumentos como le estoy haciendo en este momento porque si yo soy el equivocado de que a alguien se le ocurrió llamar a la rebelión a las fuerzas armadas le ruego por favor que me pase la evidencia porque yo la he buscado durante todo el fin de semana y no la he encontrado en ninguna parte ¿de qué estamos hablando? frente a esto la asamblea emite un comunicado pónganme el comunicado de la asamblea en la primera parte no existe ninguna intención de declarar la incapacidad mental del presidente de la república con fecha de el sábado 22 de junio ante las recurrentes y malintencionadas declaraciones sobre la supuesta intención de declarar la incapacidad mental del presidente de la república nuevamente nos vemos obligados a aclarar a lo siguiente la resolución del pleno del pasado jueves 20 de junio durante la sesión 936 que les mostré el día viernes rechaza los calificativos que hace el presidente en contra de varios mandatarios de la región y ofrece disculpas a los pueblos hermanos agraviados en ninguna parte del debate ni de la resolución que se ha planteado declarar la inhabilidad mental del presidente de la república aquello es absolutamente falso ¿se acuerdan que les mostré la declaración el día viernes? la resolución el día viernes les mostré los cuatro artículos de esa resolución y no decía media palabra sobre declarar la incapacidad mental del presidente de la república que además otra vez sáquenle un ratito y ya le ponemos el otro un ratito don Robert sáquenle un ratito yo les quiero insistir en algo que les había mencionado el día viernes las resoluciones de la asamblea ese tipo de resoluciones como la del jueves no sirven para nada jurídicamente no tienen ningún valor tienen un valor político pero no tienen un valor jurídico no son de cumplimiento obligatorio tanto así que uno de los artículos le exhortan al presidente que se abstenga de hacer esas declaraciones sobre los mandatarios de otros países no le disponen porque no tienen esa atribución las resoluciones de la asamblea no tienen valor jurídico ese tipo de resoluciones no tienen valor jurídico ¿qué tiene valor jurídico? la aprobación de las leyes la aprobación de reformas en enmiendas constitucionales el ejercicio de la fiscalización y control político eso tiene valor jurídico pero las resoluciones como esta no tienen ningún valor son declarativas son pronunciamientos institucionales sin fuerza legal así que no coman ansias por lo que pasó el jueves pero colocan el frame para que la gente no necesariamente sabe de práctica parlamentaria pues entonces al común de los ciudadanos le quieren dorar la pildo y le dicen hey cuidado la asamblea está queriendo declarar loco al presidente falso pero ya se come el cuento la gente lamentablemente es así póngame la siguiente parte de la resolución dos dice esta narrativa no es más que una artimaña política que pretende dañar la buena imagen que la asamblea nacional ha venido construyendo los últimos siete meses de gestión bueno también eso yo lo matizo trabajando incansablemente por los ecuatorianos aprobando 24 leyes que benefician a toda la ciudadanía tres los señores esteban torres valentina centeno y fernando jaramillo han sido los únicos en referirse a este tema sin aportar ninguna prueba esas actuaciones de levantar falsas noticias para generar inestabilidad en el país constituyen un delito grave previsto en el código orgánico integral penal en su artículo 353 numeral 11 asimismo la conducta de los legisladores de los dos legisladores sería investigada y sancionada como una falta grave de acuerdo a lo previsto en la ley orgánica de la función legislativa cuatro no permitiremos que jugarretas políticas y cortinas de humo para distraer las desafortunadas declaraciones del primer mandatario soslayen el gran trabajo que ha venido realizando el primer poder del estado en beneficio de los ecuatorianos desde el inicio de la gestión seguiremos cumpliendo con la agenda legislativa y el próximo martes dos de julio trataremos en segundo debate el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular referéndum del veintiuno de abril para ayudar a combatir la inseguridad que reina en el país gracias acá me dice uno de nuestros fanáticos que siempre está en sintonía muriéndose de las sierras con lo que uno dice me dice que no me haga el ingenuo que política todo es posible bueno le pregunto a este fanático que está escribiendo y que repite como lorito todo el chado mismo que pone en todas las plataformas el mismo mensaje que me explique como jurídicamente se lo puede hacer o sea por dios dejemos de ser enfermos ya ya dejen el fanatismo a un lado y la enfermedad y tengan un poquito de sentido común o sea lamentablemente no se entiende pero por dar la contraria siempre salen con cualquier tontería que me expliquen como pueden declarar loco al presidente de la república les acabo de demostrar que me expliquen como se presenta una noticia crínicis basada en una noticia falsa ante la fiscalía general del estado eso no es ingenuidad es sentido común no se puede revisen la constitución y si alguien se le ocurriera ¿saben qué? tienen una institución que con todos sus altos y bajos es el último resquicio institucional de la república que es la corte constitucional puede no gustarles muchas de las decisiones de la corte constitucional pero es lo último que queda de reserva institucional de la república si mañana o pasado a alguien se le ocurriese pasarse por encima la norma constitucional y declarar loco al presidente de la república poquito de sentido común hasta para comentar no se trata de ingenuidad se trata de sentido común y aquí como siempre he dicho no se aquí se hace periodismo aquí no se hace político partidista aquí se hace periodismo se hace opinión política con argumentos no se hace opinión política para apoyar o para descalificar una organización política o algún actor político si quieren eso están sintonizando el espacio equivocado están equivocados pero en esto nos han tenido ya hay que decirle a la gente vean por dios repito lo que dije el viernes bájenle dos rayitas a todos bajémosle dos rayitas entendamos lo que pasa en la república ya dejen de colocar determinados imaginarios falsos porque es falso lo que se ha colocado este fin de semana falso lo que se ha colocado a mediados de la semana pasada que el propio presidente lo cita en la presentación de el inicio de la construcción de la nueva cárcel en Santa Elena que por cierto eso también habría que comentar me imagino que algunos fanáticos no querrán que se lo comente pero ecuavisa mostró a través de un reportaje que el lugar donde había sido presentada la el inicio de la construcción de la nueva cárcel en Santa Elena no es que esté ubicado a una distancia de 40 minutos del sitio y que todavía no hay vías de acceso para el sitio pero eso no nos contó el gobierno el día viernes no pero nos tienen hablando de la locura del presidente y el señor presidente de la república en su intervención habló de la locura y se mandaron un tiktok hablando de la locura y la secretaria de comunicación se manda un tiktok hablando de la locura vamos vean hay cosas más importantes y aquí si existimos periodistas que procuramos aunque nos digan ingenuos explicar a la audiencia y desbaratar con argumentos y con explicaciones desbaratar lo que nos quieren vender algunas autoridades y algunos políticos y también hacer un llamado ya vamos a conversar con Paula Cabezas pero por ejemplo póngame el tweet de la señora Mónica Palacios asambleista de Revolución Ciudadana ustedes creen que este tweet este post que todavía le llamo tweet le hace algún tipo de favor a la narrativa que plantea la asamblea para desmontar la narrativa que plantea el gobierno el 20 de junio publica realmente me preocupa la salud mental del presidente Daniel Novoa replicando un post de Radio Pichincha donde hablaba justamente de la aprobación de la resolución que condena las afirmaciones del presidente Novoa ante el New Yorker y le exige que se absega de emitir criterios personales en ninguna parte de la resolución se habló de salud mental pero la señora Palacios se manda este post innecesario absurdo realmente me preocupa la salud mental del presidente en este momento vea agárrese los dedos y no escriba como también en una presentación el último fin de semana la misma legisladora que fue a recorrer Maraví que está suspendida dijo que Novoa y que Lazo son ladrones sin presentar ninguna prueba se absténganse hagan buena política gracias don Robert hagan buena política esto no le hace ningún favor a la necesidad de hacer buena política en este país yo he procurado el viernes y hoy desmontar demostrarles a ustedes con argumentos que no se puede y que es una narrativa innecesaria que no hay ningún tipo de intención seria de declarar loco al presidente de la república no existe y que si existiera no se la puede hacer así nomás les acabo de demostrar que no creo por ninguna parte que alguien haya llamado a la sedición a las fuerzas armadas en qué parte dos días me he tomado para desmontar esta narrativa porque no hay derecho a que al país vengan hablando de este tipo de cosas así nomás gracias don Charlie cierro con esto hablando justamente de la polémica vamos a vamos a a tratar de de tener mayores insumos sobre lo que pasó el viernes el sitio donde supuestamente van a construir la cárcel de Santa Elena ¿no? pues aquí mi colega me dice en un recorrido por los terrenos que en primera instancia dijeron que se construirá la cárcel de Santa Elena encontramos esto a ver le paso ahorita a don Robert esto que me envía mi colega hablando justamente de esta polémica por por las zonas ambientales ¿no? el viernes que hubo la inauguración no la inauguración hubo la presentación ya del inicio de la construcción no hubo colocación de primera piedra por si acaso entonces me dice mi colega en un recorrido por los terrenos que en primera instancia dijeron que se construirá la cárcel de Santa Elena encontramos esto primero eran 300 hectáreas póngale por favor después debieron después hablaron de 17 hectáreas pero primero hablaron de 300 póngale ahí esto me envía mi colega dice sistema provincial de áreas de conservación y uso sostenible de Santa Elena acus monitoreada como una bajada de Chanduy y entiendo que es el logo de la prefectura de Santa Elena esto también tiene que ser aclarado por parte del gobierno ¿no? si efectivamente la zona donde se va a construir la nueva cárcel de Santa Elena es una zona protegida es un bosque protegido para que no exista la misma polémica con el tema de Olón así nomás 7 con 5 Primera Plana todas las noticias todas las voces